Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al Salón del Centro Cultural. Es un placer para la directiva, para las personas que estamos al mando de esto, ver hoy el Salón como está en la presentación de un libro. Normalmente solemos organizar actividades culturales, pero casi todas son exposiciones de pintura, de fotografía, presentaciones de libros. La verdad que hemos tenido pocas, pero bueno, hoy es un placer teneros aquí y que esté el Salón como está. Cuando Juan Carlos presentó el libro, se lo ofrecimos de que hiciera la presentación aquí y bueno, estuvo de acuerdo. Y yo, poco más que decirlo, darle la gracia a Vanessa por estar aquí también esta tarde con nosotros y le doy paso a ella. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo hoy tengo un examen, ustedes lo van a entender. Hace 20 años, 20 años, yo me fui a Sevilla, soy de aquí del pueblo, para los que vienen de fuera y no me conocen, a estudiar periodismo. Claro que periodismo era una carrera muy demandada. Yo era una niña que estudiaba, pero tampoco tenía unas notazas para entrar a la primera. Entonces me quedé en reserva y cometí la preciosa locura de meterme en la licenciatura de Historia del Arte. Y entonces estuve tres años en Historia del Arte, luego hice producción audiovisual, y luego ya me metí en el sector y trabajando en Canal Sub, pues dije, voy a licenciarme en periodismo, yo quiero ser periodista. Luego, con los años una se arrepiente, pero... Y entré en la carrera. Lo intenté por segunda vez y entré en la carrera. Y un día, llegué tarde a clase, uno de los primeros días llegué a tarde a clase, porque trabajaba por las mañanas y yo empezaba la clase a las tres de la tarde. Y ese día, la primera clase, pues la daba un tal Juan Carlos Rodríguez Centeno. Y entró en clase. Y cuando yo llegué tarde, me siento en la bancada del final, en la izquierda, y me dice un compañero de Valverde, Javier Monterroso, que ahora hace las noticias de la SER en Valverde, me pone en un papelito, porque por aquel entonces no había ni móvil. O sea, fijaros si soy antigua. Me puso en un papelito, ha dicho el centeno que si hay alguien de Nerva o de la cuenca minera en clase. Y yo, venga ya. Y no me lo creí. ¿Por qué? Porque yo era la pesada de Nerva. O sea, yo a todo sitio que voy, soy de Nerva, porque de Nerva soy yo, nunca mejor dicho. Y no me lo creí. Entonces, con el tiempo, yo no le presté atención a aquello. Y entonces, cada vez que Juan Carlos entraba en clase, mi compañero, el de la Guasa, pues empezaba en el vesto, en el pupitre. Tin, 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 tin. Y nosotros, y yo decía, y yo, Javi, cualquier día se va a cabrear, porque a lo mejor el hombre no sabe ni lo que estás tocando. Y ya iba avanzando en las clases hasta que yo quise ser valiente. Por aquel entonces no lo era mucho. Y mis compañeros me picaron para que yo me acercara a él y le dijera que yo era de Nerva. Pero nunca lo hice. Nunca lo hice. Hasta que con el tiempo conocí a la familia Centeno, a Carmen, a Tati, en la lucha, en las calles, como a mí me gusta conocer a la gente, y tanteando, tanteando, pues, oye, que mi primo tal, no sé qué. Y esta Navidad, pues, me lo encuentro por el pueblo. Y digo, pero esto es de mi pueblo. Y me encuentro una noticia, en Tinto Noticias, que no sé si está aquí... No ha llegado. Vale. Suspenso. Y veo que va a presentar La paciencia de la araña. Y digo, ¿cómo? ¿Qué profe va a presentar una novela? Esto se lo tengo que decir yo. Y entonces, por aquel... Pues, 20 años después, he sido valiente, me acerqué a él en la cervecería, bajo nuestra torre, y le de Juan Carlos, que yo he sido alumna tuya. Y dice él, ¿pero cuánto tiempo haces eso? Digo, mucho, mucho. Y dice, es que no me acuerdo, digo. Normal, han pasado muchos alumnos, muchas alumnas por ti. Y bueno, para mí es un auténtico orgullo, un honor, porque yo que me dedico a contar historias ahora, contar la historia de un profesor, 20 años después, pues, para mí es como un examen. No venía nerviosa y ahora me tiembla la voz. O sea, que imaginaros. Bueno, lo dicho yo, no sé si voy a aprobar o suspender esta tarde, lo que sí tengo claro es que voy a disfrutar mucho, porque solo por ver la cara de nervioso del autor, y solo de saber que esta tierra, cuando nos late fuerte, como que te hace contar cosas, ¿no? que traspasan no solo el corazón, esta novela no traspasa el corazón, traspasa muchas cosas más, pero para hablar de la novela, yo creo que primero tenemos que darle paso a su autor, para que nos cuente realmente qué le une a esta tierra y por qué tiene en su vena sangre nerviosa. Con ustedes, Juan Carlos Rodríguez Centeno. Yo es que estoy emocionado. Y además le voy a decir una cosa, yo voy hasta a llorar. Que sí, es que va a llorar la Mari, va a llorar tú, voy a decir que llora yo. Y encima con el Viva Nerva de Trasgo. Lo primero es ser agradecido, que mi madre me enseñó a ser agradecido, y el agradecimiento a la Sociedad Cultural por haberme ofrecido, por presentar el libro aquí, a Francisco Sebásquez, que estuvimos la primera vez hablamos, y se ofreció, yo encantado, y además su hijo también fue alumno mío. Y la verdad que muchas gracias, muchas gracias porque al final pienso que este libro se ha servido de algo para unir a mi familia, aquí donde tenemos los orígenes. O sea, hace muchos años que no nos juntábamos todos y nos hemos venido aquí a... por eso. Con esta excusa, esto es una excusa. Yo ya estoy contento con veros a todos. Y luego a Vanessa. Vanessa cuando me vino a... Yo llevo 26 años dando clases ya. Entonces no puedo conocer todos los alumnos. Ella me vino y me dice, soy alumna tuya, y la fiche en el momento. ¿Sí? ¿Eres de aquí? Sí. Pues venga, vente conmigo, que vas a presentar el libro. Casi la trago allí, y dijo que sí, estoy hablando, y la verdad que se lo agradezco mucho. Ella también es escritora, es poeta, tiene su empresa, es periodista. Creo que la formé muy bien, ¿verdad? Y la verdad que estoy encantado con que Vanessa esté aquí. Luego ya volaremos del libro. Ayer me encontré con el alcalde, lo invité al evento, me dijo que si podía venía, y si no venía la conciera de cultura. ¿Está por aquí? Sí, quiero cañar. O viene alguien en representación. Yo para agradecerle al ayuntamiento, que también quería que estuviera aquí, porque a mí me hacía mucha ilusión. A mí hoy todo me hace mucha ilusión. Y quiero agradecérselo a todo el mundo, y sobre todo a mis familias. A mis familias. Luego hablaré del libro, pero ahora lo que voy a hablar es de mi vínculo con Nerva. Ahí está mi madre, Carmelita Centeno. Ahí está mi hermana, Carmen, que ha venido de Barcelona. Mi hermana Soraya, que viene de Sevilla. Y mi hermano Claudio, con sus hijos. Y luego mis primos hermanos. Ahí está Alberto, está Dati, Carmen, que está a punto de llegar. Mira, mamá, que te vieron los nombrados. Tengo que nombrar a Satu. Tengo que nombrar a Satu. Tengo que nombrar a Olga. Tengo que nombrar a todos. Al Patiño y a la Juani, que están entrando ahora. Y a, y por supuesto a, a mi tío, primo, mi tío, primo, Juan. Que el otro día estuvimos hablando de ti. Sentamos con una pareja de aquí, de Nerva, a hablar, y te conocían de Zalamea. Y dios, es Centeno, sí, pues es de mi familia. Y, y yo voy a contar mi vínculo con, con Nerva, con, eh, yo nací en una época, finales de los 60, donde ya, no se parían las casas. Tú naciste en una casa, ¿verdad Marín? Pero luego mi hermana Soraya y yo, y mi primo, que lo estuvimos hablando ayer, pues ya nacíamos en ambulatorios, y en hospitales. Y a mí me tocó el ambulatorio, y a mi primo y a mi hermana, pues el más cercano de Nerva, que era Reutinto. Y durante mucho tiempo, pues, yo tenía como una especie de sentimiento apátrida. Si hay alguien de Reutinto, por favor, que no se enfade conmigo, que no estoy renegando de Reutinto. Pero en mi carnet de identidad ponía que yo había nacido en Reutinto, y yo en Reutinto había estado una noche y pico. Y ahora, pues sí voy más. Pero yo, mi tierra era esta. Entonces, tuve una frase que hasta hoy en día la sigo utilizando, cuando alguien me pregunta, ¿tú dónde eres? Y digo, yo nací en Reutinto, pero mi familia es de Nerva. Con lo cual, lo conjugo todo. Yo nací en Reutinto, y a pocos días me, bueno, vengo aquí a Nerva, pero yo no tengo, a los tres meses, pues así. No, madre, si me equivoco en algún dato, tú me corrías, ¿eh? Que a los tres meses, pues a mi padre, que era perito de mina, que nació aquí, que trabajó toda su vida. Yo vi el primer contrato de mi padre con 14 años de Unión Explosivo de Reutinto, que se llamaba. ¿Ah? La fundición. Y con 14 años, y hasta la jubilación, pues trabajó. Entonces se llamaba Unión, cuando yo ya vi, en fin, cuando él lo trasladaron, era Explosivo de Reutinto. Estaba a Huelva y nos fuimos todas las familias. Entonces mi vínculo era venir los fines de semana, venir los domingos, venir las fiestas, venir San Bartolomé, o sea, todo lo que era festivo. Por eso yo tengo relacionado a Huelva con la felicidad. Porque yo aquí no tenía el colegio, yo aquí lo que tenía era la felicidad. Decía, iba a hacer una cita así, en plan intelectual, decía Rilke, un poeta, dice, la única patria que tiene una persona es la infancia, es la verdadera patria. Y parte de mi patria infantil está aquí, lo más emocional está aquí. ¿Por qué? Porque yo venía a la felicidad. Yo venía aquí, aquí no tenía el colegio, y venía a pasarlo bien. También decía, dice, la única obligación que se tiene en la infancia es ser feliz. Y yo venía aquí a obligarme a ser feliz. ¿Por qué? Pues porque yo venía aquí y no había hora. No había... Entonces, ibas a la calle con el Eduardito, Eduardito era Eduardo Muñoz, que lo voy a jugar tarde. Pero como nos conocemos de niños, era Eduardito, y salía, que era mi ahora amigo, y salía a la calle, al paseo, y era la felicidad absoluta. Estaba aquí todo el día, no había problema. Decía también un filósofo español, que es Antonio Marina, que es educador, decía, la felicidad de la infancia tiene dos pilares, y es los amigos y la seguridad. Y eso estaba aquí. Es decir, yo tenía aquí un montón de amigos y encima aquí no te podía pasar nada. ¿Por qué? Pues no te podía coger un coche, porque aquí nos conocíamos todos, aquí, pero uno era seguro aquí. Entonces, tenía amigos y estar seguro era todo lo que tenía. Entonces, bueno, al paseo, a jugar a la pelota hasta que llegaba el municipio y nos echaba, íbamos aquí enfrente, antes que estuviera el museo, pues estaba, todo eso era plazoleta. Como decía el otro, todo esto era antes de la campo, pues todo eso era plazoleta. Y claro, era la felicidad. Recuerdo perfectamente que la felicidad comenzaba en el camino. Yo recuerdo el 5.200 de mi padre, toda la familia ya metía, mi madre y mi padre delante, los cuatro hermanos detrás, y entonces no había tabletas, no había móviles, no había esto de pantallas en la... Tú las conoces, ¿verdad? Las pantallas estas que hay detrás del esto. ¿Sabes lo que hacíamos antes, Hugo? Hablar. Cuando estábamos en un coche hora y pico, porque entonces no como ahora que llevaba un coche. Hablar. Entonces la familia hablaba, tenemos tres cosas que hacer, o hablar, o escuchar la música. Me ponía mi padre, que filaba entre Perales, los marismeños, los marileños y Perales, de ahí no salía, y desgranar a los pueblos. Se los puedo decir, sin mirarlo. San Juan, Triguero, vea, Valverde. Zalamea, el campillo, Riotinto. No, el arto a la mesa, y cuando uno llegaba al arto a la mesa se ponía nervioso. Decía, ya, 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 ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Después de... O sea, que no es como ahora, que... Tengo un recuerdo de un viaje que siempre las cosas se dan. Mira que hice viaje, pues esto lo recuerdo siempre. Venían mis padres a una boda. y en una de esas curvas yo había desayunado más y estaba justo detrás de mi padre. ¡Hostia, cómo lo puse! ¿Cómo lo puse? Yo no te acuerdas, mamá. Sí. Yo recuerdo allí, mira, yo así en la cuneta y mi madre con un pañuelo quitándole. Quitándole. Pero formaba parte de eso. Y la sensación de la verdad cuando se llegaba a hablar toda la mesa, yo no sé si mis hermanos lo comparten, yo creo que sí, que era eso de que llegaba ya el pueblo y de que ya el viaje se acababa, porque claro, los viajes eran tan largos. Y bueno, ya uno aquí llegaba. Recuerdo que teníamos un primer rito, que era ir a ver a la abuela Eloína. Siempre. Primero íbamos a la abuela Eloína, estamos allí un rato y luego ya la felicidad. Mis padres iban con sus amigos, que luego hablaré de vosotros. De todos los amigos hablaré. De todos. Y nosotros íbamos con nuestros amigos y como he dicho antes, no había horas, de vez en cuando aparecía una madre, un padre o otro, venía a comer. Y luego ya la felicidad. Y luego ya la tristeza más absoluta cuando terminaba el día cogíamos el coche y iba abajo con tu padre el carrusel deportivo. Y mañana el colegio. Todos mis recuerdos de infancia de Nerva son felices. Todos, todos, todos. Pero déjenme que... Me voy a poner ya sentimental. Dos o tres imágenes de aquella época. En la vida de todos nosotros siempre hay algunos días a los que queremos volver. Hay un día en Nerva a los que yo siempre quise volver y es un San Martolomé. Un calor. Yo cuando venía aquí yo me quedaba en casa del Eduardito, en casa de Eduardo y la Fali, que eran mis padrinos. Ahí que eran mis padrinos. Desgraciadamente, pues, ya fallecieron. Y recuerdo el Eduardito y yo nos levantamos por la mañana y nos fuimos al paseo. El paseo entonces estaba lleno de... de esto, de... o de los feriantes, ¿no? De... de Arromato. Y había uno que daba chocolate y churro. Podíamos tener ocho o diez años. Y a los que yo nos quedamos clavados. Clavados. ¿Por qué? Estaban mis padres y todos sus amigos que no habían dormido tomando chocolate con churro pero todo elegante con sus trajes, ella con sus trajes de verano tomando chocolate con churro y riendo a carcajadas. En el Eduardito ya nos quedamos clavados. Así. Era la misma imagen de la vida, de la felicidad. Y lo mejor vino luego. Y es, nos acercamos, nos dieron unos besos y todos los hombres se metieron la mano en el bolsillo y nos dieron moneda. Se podía ser más feliz ve a tu familia y a sus amigos felices y tú con un montón de dinero en el bolsillo para ir a ese día y no te exagero, Hugo. En el Eduardito sin exagrar que no me gusta exagrar. Nos tomamos mil quinientos kilos de chuchería y nos montamos en todos los casarritos. ¿Quién estaba allí? Lo recuerdo perfectamente. Seguramente había más gente pero lo recuerdo perfectamente. Estaba mi padre, mi madre, mi tío Juan, mi tía Cinta. Aquellos dos que están allí. El Patiño y la Juani. Rafael y la Ángela. Eduardo y la Fali. Florentino y la mujer que no recuerdo el nombre por favor me vaya a perdonar. Y algunas otras parejas había pero era el núcleo duro. El núcleo que siempre yo vi. Que siempre yo vi. Y esa imagen la tendré siempre. Siempre, siempre, siempre porque era la felicidad absoluta. la felicidad absoluta. Más imágenes. Un día en San Bartolomé en el el Llano de los Caballitos que se hacía entonces. Yo estaba sentado con mis padres y con todos sus amigos y sale allí en las las actuaciones, ¿no? y sale el presentador en la caseta y dice con todos ustedes los chichos. Yo me quedé de lado digo los chichos pero si yo los chichos los veo en el programa de Íñigo. Pero que tengan los chichos aquí pero como los sacan de la tele. Y yo tuve en ese momento tuve orgullo de pueblo diciendo hostia, mi pueblo tiene que ser importantísimo traer de Íñigo aquí. Lo recuerdo perfectamente unos pantalones ajustados de campana y unas camisas verdes de brillo así con las mangas anchas lo recordaré toda la vida. Y luego este hombre me sacó de duda la primera vez que hablamos. Otra imagen que tengo es el mercantil con el baile. Entonces no había DJ había orquesta como Dios manda y la gente se vestía como Dios manda para ir a la fiesta. Y allí yo sentado viendo a mis padres y a sus amigos bailando pasodobles y luego venía lo moderno que se llamaba. Mi padre no era muy moderno ya se sentaba. Y recuerdo esa imagen de estar ahí sentado daba la vuelta y veía un edificio que había enfrente de los setas verdes que había baile pero con el regreso del tiempo se había perdido. Y este señor me dice no, no, ahí teníamos antes la sede y también había baile. Y esas son las imágenes que yo tengo de Nerva de la alegría de la felicidad que estoy seguro que este pueblo ha sido como todo ha tenido sus cosas buenas o cosas malas pero para mí era venir a la felicidad. Con el paso del tiempo y eso también lo decía Rilke con el paso del tiempo pues uno va abandonando la patria esa que yo he dicho antes y se va yendo y va buscando otras cosas y va y dejé de venir por aquí fui a estudiar fuera y estuve muchos años muchos años perdido de aquí de la cuenca minera hasta que hace poco me dio por acceso que se llama turismo rural yo iba a la Sierra de Huelva o iba a ir al Castillo de las Guardas el turismo rural todos saben lo que es con la excusa de ir a decir no voy a ver vaquitas y ovejitas uno va a hincharse de comer a los pueblos que es donde se come bien no en la ciudad de que hay gastrobares pues y cada vez que estaba ahí en el Castillo de las Guardas cada vez que estaba ahí en Higuera cada vez que estaba en esto digo voy a mi pueblo venía para acá y veía y siempre paseaba por aquí hasta que hace tres años fue ¿no? madre mi madre decidió comprar una casa había una casa ya abandonada un solar mi hermano el arquitecto hizo una casa estupenda y y aquella mujer que tienen allí que es mi pareja pues vino una vez y se enamoró del pueblo ¿eh? y me dice de vez en cuando más de vez en cuando dice ¿cuándo nos vamos para el pueblo? y lo que hacemos es es venir y ya con esto termino el esto porque si no cuando voy por ahí por el por lo que es el y dejo el madroño al lado tengo la misma sensación de cuando estaba en cuando iba por Río Tinto cuando iba por el alto de la mesa la misma la misma te recuperas la sensación de decir coño voy a un sitio donde voy a ser feliz y yo aquí soy muy feliz por eso estoy contento de veros a todos ¿eh? y a ver si alguien ha hecho una lagrimita o ya la voy a estar y ahora vamos a hablar del libro Juan Carlos ha dibujado Nerva como si fuera Macondo pero Nerva es tierra de artista y de otras cositas muchas muchas más que hoy pero yo tengo esa misma sensación ¿eh? yo soy un padrona de aquí yo soy una sopa aunque llevo 20 años fuera tengo esa preciosa sensación es más hasta mi perrita Lola cuando voy subiendo la cuesta para entrar en Nerva es cierto Javier Trini se pone nerviosa porque cuando nosotras vemos ese malacate decimos la felicidad y mira que yo sufro aquí ¿eh? sufro de muchas cosas pero es verdad que Nerva es felicidad absoluta cuando veo el malacate sobre todo porque yo le puse a mi aventura malacate a mi empresa le puse malacate comunicación y cada vez que una reunión es que me lo ponen en bandeja tengo que explicar que soy de Nerva que soy de Nerva que soy de malacate y entonces a veces hasta resulta y me compran lo que vendo pero 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 sí quería compartir esa sensación tan bonita porque Juan Carlos no solo ha pasado lista sino que también como profesor de publicidad nos ha trasladado a todos a imágenes preciosas ¿no? de lo que él recuerda de su de su infancia aquí de su de su vivencia en esta tierra que tanto nos atrapa ¿no? que tanto nos arraiga y el libro tiene mucho que ver como lo ha contado él les voy a les voy a hacer un pequeño infiso porque voy a aprovechar que están aquí dos autores que si mezcláramos ambos libros vendría a resultar de manera así muy esquizofrénico el libro que ha escrito Juan Carlos pero en Nerva ¿vale? como está aquí el gran Miguel Ángel Collado que escribió la guerra civil en Nerva que no la han leído tienen que hacerlo porque es un trabajo de documentación histórica brutal ¿quién es? ¿quién es? Miguel Ángel Collado es aquel chico que está en la puerta yo sí lo he leído ¿eh? ahora hablamos que tengo un par de preguntas bueno pues cuando y luego está aquí también Carmelo Rufo que es ese loco que contó una historia que nos han lanchado a todos que es la historia de Julia en su novela Nunca faltaron flores que nos hicimos una gira por toda la provincia y que yo siempre acompañaba porque era una historia ¿no? una novela y yo siempre acompañaba de los hechos históricos que Miguel Ángel recoge en su publicación Mientras dure la guerra la película de Unabuno no sé si han podido verla sí vale pues Mientras dure la guerra puesto en tendencia o sí lo ha sacado otra vez a reducir a Unabuno ¿no? que fue el que digamos inventó el concepto o sí o la sí el concepto de la intrahistoria ¿vale? y con este con este concepto yo quiero leerles la reseña que a modo de examen como la que está estudiando va para examinarse el concepto ¿no? he preparado para que ustedes conozcan bien un poco la obra y lo se verán esta noche o sea no se acuesten esta noche sin adentrarse en ella os decía que Unabuno había introducido la intrahistoria como concepto para referirse a lo que ocurre dentro de la historia más visible lo tradicional lo que no cuentan los periódicos y los autores de la generación del 98 procuraban haciendo viajes por el país para descubrirla revelar la España real frente a la España oficial ¿vale? con la oralidad las historias de vida complementaban pues fragmentos de la historia y les cuento esto porque lo más maravilloso de esta novela es la capacidad de su autor para meternos en las intrahistorias sin las cuales es totalmente imposible entender la trama principal en toda su dimensión es impresionante como describe la mente de un sadista su cotidianidad su lenguaje coloquial sus bajas pasiones personajes seres monstruosamente humanos al fin y al cabo atrapados en un contexto obviamente extraordinario en una situación límite el autor llega incluso a realizar un ejercicio de psicoanálisis con el protagonista a través de la palabra en el determinado momento del remordimiento llega incluso a provocarles recuerden esto que les digo el sentimiento de empatía la paciencia de la araña nos cuenta la guerra civil desde una perspectiva no acostumbrada a lo que se ha escrito hasta el momento que como diría Machado una de las dos España adelante el corazón la magnífica descripción y contextualización nos transporta a la semilla del 36 la he imaginado la he sentido la he oído es estremecedor conocer lugares emblemáticos en los que desconocían al menos yo y llevo allí 20 años los que vieron sus paredes sus casillos sus estancias como por ejemplo hay una cena del libro recuerden lo que les cuento cuando lleguen a ella que es el torio del salón que yo la noche la tarde que la estaba leyendo se me congeló la columna vertebral si alguien ha leído aquí el libro entenderá por qué lo digo por favor siempre contextualicemos que es una novela que hay ficción pero y los personajes son reales y muchas de las cosas que Juan Carlos cuenta son reales ¿vale? esa práctica del torio del salón para mí fue una de las cosas que más me marcó las fiestas en el bilindo que para los que ha habido a sería en un bar que todavía existe la alameda la marvidia el pabellón de Brasil las cosas que ocurrieran el parque María Luisa más allá de la ficción propia de una novela pues sería muy injusto no reconocer que el autor ha realizado un impecable trabajo de documentación no sólo en la cita de hechos históricos constatados sino también de personajes lugares ambientes y aquí quiero hacerle un inciso porque yo tuve la mala suerte y creo que le ha pasado a la mayor parte de mi nación que no llegué a estudiar la guerra civil en el instituto me quedé en la autarquía de Franco porque no daba tiempo o no daba tiempo o no daba tiempo me voy a quedar ahí ¿vale? es decir que la guerra civil española no se estudia en el colegio en profundidad y si una no muestra interés y se pone a leer todo lo que ha ocurrido o por ejemplo hace el fantástico trabajo Miguel Ángel de contarnos lo que ocurrió aquí en Nerva pues ustedes pasan por la vida pues como el que porque en el colegio no les da tiempo enseñarnos esto quiero resaltarlo porque yo con este libro ustedes lo verán que lo tengo super marcado ahora existe Google y yo tenía que ir buscando nombres de personajes es que ya verán hay un listado no sé cuántas personas aparecen Juan Carlos ahora lo vamos a debatir pero no sé cientos de personas vinculadas que al principio bueno pues uno sabe que Manuel Siurot que todavía tiene una avenida allí y todavía algunos llaman al hospital y tal pues algunos o algunas desconocían su vinculación con con el fascismo y es muy sorprendente sobre todo y ya les digo como a mí me marcó tanto por animalista que soy y por feminista que soy me marcó muchísimo aquella escena del toreo del salón me sorprende mucho porque ahora cuando vaya cuando vuelva a ir a la feria de abril y vea que los toreros que aparecen en este fantástico libro tienen su propia en el real de la feria y es muy heavy o sea es muy heavy porque ustedes van a leer lo que hacían los toreritos en el 36 sigo que me es malo en tono bueno si tuviera que comparar esta es una aportación extraordinaria si tuviera que comparar el libro con con un estilo pictórico podría ser impresionismo ¿no? porque el impresionismo son pequeñas pinceladas aisladas que así aisladas no significan nada pero que cuando ves el cuadro en su conjunto ¿no? pues ves el paisaje con todo lujo de detalle entonces esas intrahistorias serían las pequeñas pinceladas y hasta el final pues el autor nos mantiene ahí un poquito ta 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 con la intriga de saber lo que ocurre bueno es fantástico por ejemplo es la manera en la que describe a los personajes porque incluso bueno a que hijo de ella no lo conocemos desgraciadamente mucho y bastante pero por ejemplo él lo describe diciendo era muy alto anchote y exhibía unos mostachones que rozaban el absurdo caminaba con grandes zancadas y su cuerpo se zarandeaba a un lado y a otro a cada paso que daba cuando andaba parecía una barcaza en medio de la galerina hubiera sido un excelente actor de teatro o de Radio Novel era divertido recuerda cuando le he dicho antes lo de la empatía que llegamos hasta a empatizar con estos con estas bestias Juan Carlos utiliza el lenguaje coloquial que a mí me encanta porque me parece que es la manera más cercana de contarnos las vivencias ¿no? por ejemplo hay una frase que dice hasta la zorra de la nacionaria lo haría mejor esa tiene más cojones que todos los socialistas anarquistas y comunistas juntos ¿vale? la zona la utiliza como elemento discursivo por ejemplo hay una frase que yo lo he llamado el uso de la primera persona del plural ofensivo porque llega a decir los bombardeamos con sandías ¿no? el uso de esas hornas la ironía por ejemplo cuando hace referencia y dice vaya con la tonadillera con la tonadillera que rápido ha encontrado amiguitos ese ritintín ¿no? que le decimos por aquí bueno desde la ignorancia la incultura que se fraguaba el poder del porrazo por llamarlo de alguna manera cuando por ejemplo hace referencia y dice que me alegro Lorca era un cursi mariconazo y que ojalá le hayan metido tres balas por el culo para comprender como los poderes fácticos usaban a estos bestias para su interés yo he recurrido a una obra que les recomiendo que se llama El orden del día de Erich Builar y porque en febrero de 1933 que es donde lo contextualiza tuvo lugar una reunión secreta en Alemania que no estaba en el orden del día en la que los industriales alemanes entre los que se encuentran mira como les sorprende los dueños de Opel de Siemen de Valle donaron ingentes cantidades ágiles para conseguir la estabilidad que él prometía esta novela desvela los mercadeos y vulgares intereses comunes las falsedades y posverdades que hicieron posible el ascenso del nazismo y su dominio en Europa hasta la segunda guerra mundial con las consecuencias de todos conocidas en las novelas que ustedes van a tener esta noche en sus manos que no se pueden apostar sin empezar cambiamos el nombre de las marcas alemanas que les he dicho por salas españolas como Juan March Manuel Silor los Ibarra que hasta ofrecían sus hogares como refugio las élites culturales también se doblegaron Pemán ha dicho de mí Torbellino de Flores decía la canción ¿verdad? por no olvidar el apoyo de la realeza a Franco por eso no llego a entender que la república no existe Sevilla se convirtió por tanto en una ciudad de refugio de la nobleza de los empresarios catalanes que huían de la zona roja buscaban comijo en Queipo de Llano que no se olviden ustedes que sigue enterrado con honores la Basílica de la Matarena hasta los bancos les concedían créditos libres con el único aval de sus apellidos es impresionante la rigurosidad de las relaciones públicas los nombres de tantos y tantos protagonistas del momento como la escalofriante escena que vivirán junto a la actriz y el de Celia Gómez la cultura era el poder para Queipo de Llano el papel de los toreros como he comentado antes las reuniones en sus casas los que ahora tienen eso es lo que les decía que me adelantaba el nombre del nefreal de la feria pero mira yo he querido resaltar esta página porque aunque esté vinculado con ese contexto negro y feo es precioso que aparezca Nerva en el libro de Juan Carlos y está en la página 180 cuando ustedes lleguen ya verán como les ha vacío y les sale un poquito de emoción ¿no? bueno el fútbol usado como herramienta de moral y propaganda nada nuevo que ustedes ya no sepan La paciencia de la araña narra de un modo trepidante y muy novedoso en escena memorable las bambalinas de la maniobra de Nicolás el hermano de Franco con los fanquistas en una lección para mí de literatura historia y moral y política es un libro cinematográfico recuerden esto que les cuento cada capítulo podría llevarse al cine porque cada capítulo es como un plano secuencia que se mantiene muy bien en el tiempo ¿no? por el ritmo por el encabalgamiento vamos que si yo tuviera mucho dinero la llevaba al cine ¿vale? o sea si aquí hay un terrateniente pues salirme y la produzca por supuesto yo intento verlo siempre desde mi perspectiva feminista intento sacar cómo fue el papel de la mujer en toda la novela que Juan Carlos plantea habla de las pelas que nosotros llamamos pelonas de cómo las paseaban por el puente de Triana o cómo se referían a ellas a nosotras como el ganado local de hecho me voy a ir a la página 226 porque 226 sí es curioso porque además de llamarlas al ganado local porque ellos podían elegir con quién hacían lo que ellos quisieran hay una una cita leo textualmente dice hicimos una selección de chicas por las prisiones de la ciudad y les dimos a elegir o el rey o las tapias y no crea muchas decidieron el paredón vale o sea que incluso en aquel contexto había mujeres valientes que que preferían la muerte hay una escritora desconocida desconocida porque el patriarcado tiene un enorme poder para ocultar autoras o bien le ponían el nombre de su marido o bien las ocultaban en la historia que que ha escrito que escribió un libro se llama los orígenes del totalitarismo ella es Ana Ari y es altamente recomendable sobre todo por el profundo análisis que lleva a cabo de la ideología totalitaria del siglo XX es decir el papel de la mujer en el 36 era la depravación más absoluta el machismo más perverso porque si hay algo rigurosamente cierto es que en esa brutal etapa de nuestra historia como país el mal absoluto imperaba absoluto porque ya no podía no puede deducirse de motivos humanos comprensibles y quizás esta novela sirva también a mí al menos me ha servido para conocer lo verdaderamente radical lo verdaderamente radical naturaleza del mal es decir hasta dónde se puede ser un mal ¿no? hay una cita que quizás resuma esto que les cuento que está en la 198 sí te despido textualmente dice ya sé que quizás estemos funcionando a muchos inocentes pero es que no tenemos tiempo para separar el grano de la paja el autor llega a definir el sentimiento de cómo se lograba reducir a cada persona un vacío de reacciones ¿no? a seres intercambiables los unos por los otros de ser superfluas su vida y su muerte carecían de cualquier valor al menos no tanto como importa la barbarie de la dominación radical de la humanidad en el sentido más sentimental de la palabra ¿no? y entre diálogo sorna cabezas huecas que lideraban un ejército y recuerden esto cabezas huecas el autor nos muestra la ideología simplista de la falange que trata de convencer solo con promesa mediante un conjunto sencillo de reglas y para Maginri esa garantía simplista es lo que es lo que hacía a la falange poderosa o momentánea o momentáneamente poderosa ya lo descubrirán es decir yo creo que les va a sorprender muchísimo como Juan Carlos cuenta el trabajo subio que le tocó hacer a la falange y como la paciencia de la araña lo dejó todo atado y bien atado incluso muchos años antes de que el dictador se lo dijera al rey Juan Carlos en el discurso de navidad de aquel 30 de diciembre de 1969 ahora vamos a abrir un debate yo no me no me puedo olvidar de dedicarles hoy este momento a dos personas que no están con nosotros pero yo la última vez que estuve aquí presenté a la plataforma de poetas devuelva por la paz en la que tengo orgullo de pertenecer en aquel rinconcito y a mi a mi lado a la derecha estaba sentado mi querido y admirado Vicente Toti y a mi izquierda estaba Antonio Perejini y entonces yo con todo mi alma quiero dedicarles a ello esta presentación y ahora si vamos a abrir un debate porque yo quiero primero preguntarle a Juan Carlos para que él nos cuente sin destripar todo que nos cuente en que se inspiró sobre todo para contarnos la guerra civil desde una perspectiva nunca antes contada desde la mente de un nacional o desde la mente de un perverso malvado que incluso llega a sentir remordimiento muchas gracias muchas gracias Vanessa estoy deseando leer el libro yo no soy un historiador yo no soy historiador yo soy publicitario soy profesor de publicidad y esta historia me la encontré yo hice una tesis hace muchos años donde yo lo que cogía era la publicidad y lo que quería era un texto periodístico o un texto histórico era utilizar la publicidad para reconstruir una parte de la historia tuve que coger un periodo histórico y cogí la guerra como hubiera cogido la época de Alfonso XII o cualquier otra época cogí esa que como tú dices no estudiábamos en el colegio en el colegio se estudiaba en mi tiempo se estudiaba hasta Alfonso XIII ahí se acababa la historia y bueno cogí eso entonces claro tuve que leer mucho de aquella época y coger los anuncios de la ABC de aquella época la ABC de Sevilla que había quedado en zona nacional y la verdad que me apasionó porque no desconocía la guerra civil pero lo que yo conocía de la guerra civil no tenía nada que ver con lo que conocí no tenía nada que ver estamos acostumbrados a la posguerra pero no a la guerra la guerra civil y y y y es lo que he querido dejar en el libro fue una época de esplendor aunque a ustedes les suene les suene raro la posguerra fue mala pero la guerra civil en Sevilla fue una época de esplendor de esplendor de dinero de esplendor de 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 negocio de esplendor de de vida de yo tenía anuncios de bares de restaurantes de y fue lo que me lo que me llamó la atención yo no me acerqué a a la guerra civil simplemente yo quería ver los anuncios durante el tiempo de la de la documentación tenía un cuaderno donde yo iba apuntando historias que yo iba conociendo que nunca habían en el libro pero eran historias que a mí me llamaban la atención lo del libro comienza con una cosa real que a mí me llamó mucho la atención que en Sevilla se reúne unos cuantos falangistas para ir a rescatar a San Antonio Alicante que luego salió desastroso yo ahí lo cuento mejor la historia real es desastrosa bueno la historia de ahí me la invento y joder fui cogiendo historias historias que nunca habían ahí hasta que al final yo nunca pensé que iba a escribir una novela pero al final vi y digo bueno aquí hay un eso de unión y y lo que hice fue buscar un personaje que tuviera esa unión yo nunca me acerqué a esto con una con una con una de esto histórica ni pensé en el estilo ni pensé simplemente me senté porque había descubierto una historia creo que ese señor que está ahí más o menos me entenderá ¿verdad? tienes una historia y dice más vale contarla ¿verdad? hay que contarla y y la conté hay cosas malas pero también hay cosas buenas hay cosas muy divertidas hay cosas y y todo lo que aparece ahí todo lo que aparece ahí aunque sea duro hay escenas que hasta a mí incluso me me son duras fueron verdad la historia no está para tirársela uno al otro a la cabeza y sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo la historia está para contarla y y yo soy yo soy uno de los de esos que se llaman hijos de la reconciliación nacional mi abuelo era falajista mi otro abuelo era obrero de la fundición y sus hijos se casaron esta señora y bueno pues había que vivir y había que olvidar y aquí estamos un montón de años después no se pueden tirar los libros a la cabeza ni se pueden tirar los ahora la historia hay que conocerla la historia hay que conocerla y por eso me gustó a mí escribir este libro yo lo escribí porque me divertí y y la historia me gustaba y hay cosas duras y hay cosas pues bastante divertidas también y lo importante es conocerlo lo importante es conocerlo para que esta gente lo conozca que ojalá esta gente estos dos que son mis sobrinos habéis estudiado la guerra civil en el colegio sabéis que hubo una guerra aquí hace muchos años más o menos ¿no? habéis visto la película mientras dure la guerra un poquito aburrida pero para que esta gente lo conozcan y ya está si bueno eso ha pasado en todos los sitios lo que sí es cierto Vanessa que tiene razón en una cosa y es que al final la guerra siempre las ganan lo mismo y son los que tienen la pata los que tienen el dinero tío que fue lo que más coraje me dio a mí yo lo estudié en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial siempre hay unos tipos que no mandan a sus hijos a matar que no mandan a nadie a matar y son los que se van al negocio tienen nombre y ahí están pero bueno ninguno de los que estamos aquí nos llama muy barra ¿no? ojalá si yo me iba a Barre Barra no estaba aquí y ya está ya digo si no he escrito esta novela con ánimo de ninguna revancha pues ya digo mi abuelo fue falangista no fue malo no fue malo eso lo estuve leyendo no fue malo porque aparte como estábamos hablando hoy tomando una cerveza digo mira las guerras civiles son lo peor que hay por una cosa ¿por qué uno tiene que tomar partido? estás aquí y estás aquí y en medio no te puedes quedar y mi abuelo se hizo de falange porque no tenía más remedio y vestir la camisa azul y y voy a contar una anécdota mi madre no lo sabe yo tenía unos coleccionables en el año fue en un adolescente y me compré unos coleccionables de la guerra civil entonces y y un día mi abuelo vivía con nosotros y un día llego a casa y lo veo leyendo mi coleccionables de la guerra civil y le dejé los otros se quedó viéndolo y me dio por preguntarle le digo abuelo ¿tú te acuerdas de aquella época? se me quedó mirando y dice hay cosas que mejor hay cosas que mejor no recordar y tenía razón el hombre ellos estos no estos que lo recuerden que sepan lo que fue aquello y ya está yo les recomiendo la novela por una cosa porque es muy divertida es divertida hay gente que se divierte hay cosas malas también todo pero pero a mí me divirtió mucho mucho escribirla y tampoco es un ajuste de cuentas las ajustes de cuentas son para otras cosas simplemente hay que conocer las cosas y ya está y lo bueno es eso que un día pues nos reconciliamos todo el mundo y estamos todos aquí y ahora no pase más y ahora no va a pasar más esas cosas ya no pasan más espero bueno pues para reconciliarnos venga hay que recuperar la memoria siempre siempre y tal nombrecito de de Manuel Siro de la Avenida vale que no sé que si queréis abrimos un pequeño ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿quién se la ha leído? ¿la familia? ajá ¿estás de acuerdo conmigo que la escena de Héctor de Salón no hay esa es la un programa más dura ¿a que sí? me digo no soy yo soy muy sensible pero yo cuando me decimos en ese personaje le digo a mi hermano que si puede escribir algo más porque la escena es dura pero no cabe ser un personaje que ha tenido más en el libro yo me gustaría preguntarle porque eso no se lo preguntaba ¿y cuánto tiempo ha estado documentándose? porque es cierto que el libro es como una cantidad de nombres que me ha casado en 5 metros y he quitado y he quitado todo esto salió te digo de cuando hice la tesis y cuando hacen una tesis doctora tienes que leer un montón de libros un montón de documentaciones y son historias y nombres que salían y va apuntando si es cierto que nombro un montón de gente que he quitado gente quité gente de la primera vez y he cambiado nombres hay nombres de los más comprometidos que estaban que realmente pero luego le he cambiado le he cambiado el nombre sobre todo para no tener problemas legales pues si algún nieto me va a denunciar me va a denunciar y sí pero todos los nombres que hay sobre todo los mayores pues sí existieron y eso y ahí están oye pues ahí están en la ahí están en la en la historia pero no quiero que se vayan de aquí con una idea no es tan dramática la mayor parte es divertida pasan cosas malas pero está la más divertida que dice paca la culona para referirse a franco pero perdóname pero había con el libro se sufre sobre todo si la invocación dura ser muy alegre que el libro lo cuenta en una fiesta en el hotel alfonso 12 o 13 13 y recuerdan las películas que están tomadas del cine cuando te has dicho que el libro se da mucho lo que es que se hiciera una película porque se ve como una alegría porque claro el bando que digamos estaba ganando pero y es que porque a mi se me venía mucha alegría como de películas es un libro en general alegre ameno me lo leí también en menos de una semana porque no podía dejar de verlo hay que ver de hecho por ejemplo se hace o sea estoy mucho mucho de Sevilla tú que quieres ver esta noche tú que aquí quieres ver torear esta noche ven para acá que yo te voy a llevar donde va a torear y es así llamaba a la puerta y era el torito de salón tú que quieres comer te voy a traer el mejor sitio que se come en Sevilla porque te va a abrir a ti mi arba que no sé qué no de cuánto y te abría venga unos chocitos de no sé qué y es jamón de lo bueno y ese es el lenguaje que Juan Carlos utiliza que por eso él dice que es divertida por eso porque te lleva a lo trágico desde el lenguaje divertido ¿vale? pero a los que conocemos y nos apasiona y y batallamos por recuperar la memoria histórica pues aunque sea de cachondeo las escenitas se sufren y si no sufres colega pues entonces hazte lo miras pero sobre todo yo creo que cuando vamos yo cuando empecé el libro dije creo que creo que es la primera vez que leo un libro contando la guerra civil desde esta perspectiva o sea desde el cachondeo es que es muy heavy ¿sabes? y yo que vivo en Sevilla digo y ahora tengo que ahora cuando pase por el parque María Luisa voy a recordar esto porque además que te lo cuentas tan bien que son historias que ya viven en ti ¿no? como la historia de Julia Rufo que para mí ya vive en mí porque es una historia que te penetra ¿no? que te llega al corazón pues el Bilindo que es un lugar donde yo he ido cuando estudiaba es algo menos pero antes salía mucho o sí las calles de Sevilla que él las describe era una Sevilla que tú llegas a percibir cómo huele fijaros si el nivel de detalle de descripción es mágico que llegas a a olerla imaginarla a incluso decir lo que yo decía de la empatía ¿no? a empatizar y decir ostras que estos desgraciados se lo pasaban hasta bien y de noche llevaban a la gente al cementerio los mataban y luego seguían la fiesta y es así y por eso yo la parte más psicoanalista de la novela es cómo el ser humano es capaz de ser tan malo y seguir viviendo la parte cinematográfica es por una cosa y es que yo esto se lo quiero vender a Netflix yo sé que de aquí en fin hoy en día nadie saca mucho dinero de las novelas pero como pega el pelotazo y se le vende a Netflix vamos voy a comprar un chalet en la playa que no se le va a saltar pero que hagan una serie que ahora lo que se ven son series serie, serie no, Netflix serie no, una pelota de mena no bueno nos estamos poniendo muy serios así que por favor ahora mismo que no se vaya nadie nos vamos a levantar aquí mismo nos vamos a tomar unas cervecitas todo el mundo juntos vamos a charlar ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿de verdad? ya pues venga aplausos